Hola amigos y amigas bienvenidos, el día de hoy les traigo un vídeo de cómo arreglar o solucionar el problema de nuestro bluetooth, de nuestra pc o lacto cuando el controlador está dañado o no nos sirve o no nos funciona, es el problema que yo tenía en mi actual lacto, entonces comenzamos, lo primero que voy a hacer es irme a administrador de dispositivos, una vez estando ahí voy a escoger donde dice bluetooth, voy a irme a donde está mi controlador del bluetooth, en este caso el mío se llama generic bluetooth adapter, ahí es uno que se llama realtec, o sea sea un modelo de tu computadora, vamos a propiedades, hacemos clic izquierdo y vamos a propiedades, en propiedades vamos donde dice controlador, vamos de ahí a donde dice actualizar controlador, aquí nos salen dos opciones, buscar controladores automáticamente o buscar controladores en mi equipo, vamos a escoger esta, luego vamos por, hay dos opciones también, hay que escoger una ubicación o la de abajo que dice elegir en una lista de controladores disponibles en el equipo, hago clic ahí y aquí me van a salir los controladores que tengo ya dentro de mi computadora, voy probando uno por uno, primero yo probé con el primero y no me funcionó, probé con el segundo y si me funcionó, aceptamos, ponemos siguiente y se va a instalar, y ya nos debería aparecer el icono de bluetooth, está súper fácil y sobre todo va a ser de gran ayuda porque esto no encontraba una solución por ningún lado, espero les guste y les agrada este video, gracias por verme y nos estamos viendo, bye.